El médico debe ser agente de cambio y desarrollo social, debe ser quien ayude a aumentar la capacidad de organización e incremente la autosuficiencia. El médico es quien al oficiar la medicina busca la mayor salud para las personas durante el mayor tiempo posible. De esta forma, el médico no solo forma parte de la medicina curativa, también es una pieza clave de la salud pública, pues ante un mundo totalmente deshumanizado, cada vez más materializado y egoísta, la actividad médica, por el contrario, es social, es humanista, es darse a sus semejantes, es asistir al nacimiento de la vida. Así será una lucha sin descanso en contra del dolor humano. Quisiera, a nombre del doctor Antonio Guzmán Fernández, darles las gracias a nuestros hoy homenajeados al doctor Cortés Ramírez, al doctor Maldonado Pinedo, por su entrega, por su dedicación hacia la universidad, por haber dedicado toda una vida a enseñar, a difundir sus conocimientos, a preparar médicos, a especiales que en este día, que hoy son homenajeados, se sirvan a convivir con los estudiantes y compartir sus experiencias y seguir compartiendo sus experiencias, porque eso es lo que ha hecho de la Universidad del Alma Mater y ser una de las principales formadoras de profesionistas de nuestro estado.